Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Hoy vamos a explicarles un poquito como funciona en modo online Básicamente como son las batallas en modo online Vamos a explicarlo con Osea con un pequeño Tutorial que tenemos aquí Que es como una especie de Baru Tower Aquello que han jugado Pokémon Básicamente tienen una idea donde Osea es como Un coliseo donde entramos Y vamos luchando con Cazadores Nos van poniendo en el camino Y mientras más vamos Ganando vamos avanzando Avanzando más, avanzando más, avanzando más Hasta entonces Poder llegar hasta Hasta la copa final, osea para ganar El campeonato Algo parecido hay aquí Para los que Osea para los que no Todavía son Son como retos Retos que tenemos aquí Como ven Yo he ganado ahí la copa Creo que es la copa de oro Entonces vamos aquí a rango alto Vamos a ver como lo va Para que más o menos tenga una idea Pues los combates eran así Un Raider Y un Raider Tres corazones Que tres corazones El monstruo tiene la oportunidad De atacar a dos Osea dos al mismo tiempo A cualquiera de los dos Pero nosotros no Nosotros solamente podemos Atacar al monstruo Así que Esa es una de las reglas Que es Inrompible En las batallas En online Otra cosa Podemos usar Los itens Que tenemos Los podemos usar todos Solamente podemos llevar Tres monsties Ya no hay Solo tres Podemos cambiarlo Sin problema En el medio de la batalla Como quiera Podemos usar todos los itens Incluso para recuperar corazones Así que Hay batallas Que se dan Bastante largas Porque hay monstruos Como Como Kurupeco Que tiene la habilidad De recuperarse Así que Imagínense Lo duro que es Enfrentar a una persona Que tenga un Kurupeco Como el mío Por ejemplo Que tiene Hasta que De recuperación máxima Es una opción máxima Porque cuando Degroteamos Los tres corazones Contamos los tres corazones Entonces Hemos ganado la partida Mientras tanto No tenemos que Tratar Que no También Que no puede Recuerda Que no Funciona Que no puede Pesar Yo estoy sacando El Keksu Porque Como yo solamente Puedo atacar El Keksu Así Lo rematamos En un solo turno Y bueno Aquí ya no Mucho más rápido Como ven Llevamos prácticamente Dos Se la activo ahí Wow Vamos otra vez Wow Quería Era atacar El Keksu Pueden perder Un corazón No hace nada Porque cuando vuelven O sea Cuando vuelven Otra vez Les recuperan Sus corazones Así que no No importa Así que no importa Si 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 quedan Con uno O con dos En el próximo combate Les recuperan Los tres corazones Lo que no te van a recuperar Son los ítems No te los recuperan Eso no lo recuperan Por nada Así que Hay que tenerlo muy En cuenta Ahora si Yo voy a usar Una Una poción máxima Para recuperarme Para ver si aguanto Este ataque Si lo aguanté Me paralizo El ataque especial Que tiró Así que Tengo que tener Mucha cuenta Que no me quede parado Y trabado Y Bueno Y me gane Aquí Yo creo que Es mi río ya Si Hemos ganado Perfecto La primera batalla Está nuestro En favor Cuando usted gane También le va a dar Fragmentos De huevos Es un fragmento De huevos Es para ustedes Unir Fragmentos Y Igual Como dije Hacer un huevo Le tirado Diseño Diferente Podemos ir armando Tres huevos De máximo Tres huevos Así que De esos tres huevos Hay que elegir Muy bien El diseño Para que vaya Combinándose O podemos Mezclarlo También No va a salir Aleatorio Un monstruo Que salga Si lo vamos ligando Combinando El barro Está casi muerto Vamos a atacar El casador Con rátalos Y con nuestro Casador Vamos a atacar A barro Bien Hacaba de morir Corazón Menos Perfecto Otro Corazón Menos Hacaba de morir Hacaba de morir Hacaba de morir Yo voy a atacar Este barrio Hacaba de morir Para atacar El ataque ultra O Tumabilidad Que eso Me gusta Cuando se le pegue El spike Es la defensa Que se incrementó Vamos a atacar Este barrio A ver si lo podemos Envenenar Está a punto De explotar Así que No pude ver El ataque Porque estaba En movimiento En velocidad Número 3 Mala suerte Ok Wow Esos ataques Son muy Pero muy peligrosos Que siempre sacan Como si fuera A veces sacan Mucho mal Que un especial Por eso Que tener en cuenta Con esos ataques Combinados Muy bien Bien Sobrevivió Era no El barrio Corazón Menos No he podido Conectar Ni un golpe A ese tonto Barrio Pero bueno Ya creo Que es mío Creo que ahí Ya Le gano Creo No No Si 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 Lo vi muerto Lo vi muerto A los dos El barrio Estaba muerto Cuando chocó Conmigo Solo que tenían Que finalizar El ataque Del cazador Del raider Para Que lo presentara Ok Aunque ustedes vean Esta combinación Bastante chistosa No se confíen Ustedes recuerden Que le pueden poner Genes De otros monstruos Este mundo Puede tirar Bola de fuego Puede tirar Relámpagos Puede tirar Lo que sea Combinándole Los genes Además Ellos De por si Tienen un ataque De recuperación De subirse De la defensa Así que Si se combina Bien Es un Un buen papel Osea Ustedes pueden Concir Ciertas combinaciones Para Ir desarrollándose Estrategia Dependiendo De lo que Ustedes lo vayan A hacer Como ven Eh Ya aquí Vamos a empezar Esto En Online Osea Que no te vayan A luchar Con este caso De otro rey De este caso No se me lo vea Se me lo vea Se me va a hacer Bastante De programar Así que Alguien no lo puede Hacer Mucho más Rápido La combinación Que Eh De ese De ese Tico Agil No sé Vamos a ver Si Quinto No A ver Si La tabla Lo ataca A él No Al tratador Eh No sé Si Atacamos Al monstruo Para Si Le mira Otro Corazón Muy Bien Eso Eso Un Corazón Menos Bien 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 Me falta Uno No Vamos a cambiar A la vez Recuerde Cada vez Que vamos avanzando Va Incrementando La dificultad No sé Cuánto monstruo Hay En total Por cada Rango No sé Pero bueno Aquí hay muchos Creo que aquí ya Murió Que Más Tercera Que sigue No me duele Ni un corazón Así que va muy bien Ni un corazón No me salió Traje el cuerno Podría traer martillo Es del martillo Y te da la ventaja De que puede tumbar El monstruo Más rápido Traje mal El cuerno Porque si me sale Un monstruo Que le haga Por ejemplo Un diablos O un mono Brox O un Cucu O un Que se yo Cualquier tipo De monstruo Que le haga La bomba de sonido Pues Tengo la ventaja De que Lo puede tumbar Y no lo matarlo Vamos allá Vamos a venir A la Queridísimo Vasario Vamos a atacar Aquí también Muy bien Ganamos Vamos a ver Funciona algo No Difícil Que funcione Difícil Un corazón Menos Vamos a tocar el monstruo Vamos a ver Venelo Venelo Ok Vamos a tocar el monstruo Vamos a tocar el monstruo A ver Que funcione Nada Es muy difícil Cuando le hace El sonido Conrado Todo el mundo Es un vasario Lo único Que se me tira Es veneno Vamos a tocar El cazador Yo me pegaste Se basario Que sea Poquito a poquito Pero no me entere Bien Ahí el cazador Le dimos Ahí Un corazón Menos El vasario Aquí muero Ya el vasario Ahí muero Ya el vasario Ya 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 vamos Pues sí Nuestro pobre Rata Lo tenía Quemadura Tenía veneno Nada más Le faltaba Parálisis Y Y Y Baba Le basa De Brachis Pero De donde Todo Vamos a ver Si podemos Envenenar A esta Ration Porque Las ratias Aquí son Baby Los rosas Bien Fuego 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 Matarla Trata Los voy A poner El lance Escofillo De Osea Garra De Veneno Si la Paje Matar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso es hasta lo vamos eso eso es un corazón menos ellos tienen le quedan 2 no importa vamos a saber de dos corazones 2 1 menos eso es lo que vamos a ella ratan las repas ahora vamos a atacar a ratian todos para así acabarla las ratian aguantan muchísimo bien fuertes las ratian doradas mi madre tiene que tener un montonazo de vida vamos a poner esto aquí vamos a ver ahí tenemos ganado perfecto a ver si podemos tumbar el cazador ay guau sería fabuloso muy bien ya aquí muere o sea como esto investiga lo que no tenemos que asegurar de no perder no perder ni una sola vez después ahí ya tienen que morir las ratas me gustó esa pelea gané premio plata como puede ser como plata o sea esto es fabuloso para viviendo los monstruos viviendo sus armaduras sus armas y creo que mi armadura favorita va a ser la de rata lo plateado la de rata lo plateado es la que quiero porque si mal no recuerdo aquí tiene el diseño del rango g que va a ser fabuloso vamos a hacerlo de una vez con rango lo que dice rango de nivel 7 nivel 8 vamos a ver este pasado se ve igual pero no es igual el daño no es igual y le saca mucho más que antes vamos a usar aquí garrón de veneno voy a usar el mazo para ver si puedo no sé, tumbar el cazador o a uno de ellos es fabuloso no, ninguno muy bien se subió la defensa este es problemático creyame que si muy problemático se va a saber que matarlo que matarlo bien, falló a ver si lo podemos envenenar porque no me conviene ese basario en siga vivo a ver si podemos tumbar el cazador por lo menos tampoco muy bien ese basario esta casi muerto muy bien muy bien aquí ya muere basario aquí ya muere basario muy bien muy bien ahora si vamos con el cazador vamos a vamos a congatarlos con veneno sacar el cazador yo me cargo de basario muy bien wow se activó la habilidad para poderse recuperar para su usador una poción tendrá el efecto por 2 ande bien vamos a tirar bola de fuego con rácalos yo me voy a cargar de usar la investida eso es ya creo que ahí muere y ahí con el veneno pensaba que ya iba a morir pero no 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 vamos a pasar nada se montó encima fue muy astuto fue muy astuto fue muy astuto montando ese encima ehm voy a recuperar a rácalos nos recuperamos los dos no se si es posible para los dos si para los dos perfecto eso es chocan otra vez ehmm vamos a ver vamos a ver vamos a darle veneno yo voy a usar esta muy bien chocan otra vez vamos porque aquí están muertos los dos se lleva uno un corazón menos para todo lo acaba con el cazador yo lo voy aquí eso lo tomé sólo para tratar lo que se mata y perfecto wow 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 cada vez tenemos que usar más nuestra cabeza para poder avanzar en este 2 de batalla en voz rápida vamos a atacar a la cazadora yo me encargo de carácter normalmente 49 sé que mucho vamos a darle aquí gaza de veneno está peleando conmigo así que voy a seguir atacando aquí a ver si puedo tomar a alguien a nadie gracias me mata casi mente la remató la rata ahora va a rematar la cazadora y me gustaría de ratia me importa si tenemos un corazón también por qué es un punto no es más o muy bien con hace menos me funcionó con práctalos vamos a tratar esa francia a ver si la podemos matar ok 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 yo le voy a tirar el ataque especial rápido creo que con ese suficiente ok enfocaré la gana no importa con que le sacaré muchísimo vamos allá con tu querido frasolos bien ese congada la cazadora esta muerto pero muy bien eh muerto congada la se dio ráctalos estoy aquí muero congada la aquí muero congada la perfecto vamos allá voy a tirar ola de fuego afogada y voy a tirar este ataque otra vez para ver si puedo tomar a alguien vamos a ver lo podían tomar a algún éxito no no cuando está ahí juntos es muy difícil muy pero muy difícil voy a tirar bola de fuego otra vez lo que voy a hacer es que voy a recuperar a Ractalos o sea, a mi, perdón bola de fuego casi me ente, lo pidieron a destrozar aquí vamos a tratar nuevamente ahí, eso es, lo combinamos lo tumbamos ahora vamos a rematar a este cocalada eso es como les digo, cada vez se va poniendo peor y lo peor de todo es cuando va cambiando, o sea ustedes cambian el monstrui, cambian el monstrui y se va empeorando el gran baggy bueno ese cazador tiene esa arma del rango 3 así que, pero ese gran baggy saca muchísimo o sea rey que saca muchísimo vamos a ver que el cazador yo me caigo de ese baggy vamos a ver wow, saca un montonazo ahí me ganó vamos a mano ok ahí matamos a su baggy muy bien terminamos wow, eso es el baggy, corazón menos atentos relajos señores me han matado un corazón vamos a usar esta bien eso es, corazón menos estoy por usar recuperación pero pero no creo que ya aquí lo podemos repartar wow, wow, wow cometimos el error cometimos el error y no nos recuperamos el corazón oh dios qué error bueno, chicos puede llegar hasta ahí o sea, está muy bien eh, regalado con unos objetivos bastante azul no sé si vienen para ser armadura o algo así pero más o menos ya usted tiene una idea que deben de hacer qué cosa deben tener en cuenta a la hora de la batalla con esta comprobación de esta torre de batalla este coliseo de batalla si me han salido armaduras de rango 7 pero hasta ahora no me gusta ninguno solamente no la de monobros que hemos derrotado como ven, la arma no es la gran cosa la armadura sí tiene bastante defensa pero es muy débil así que bueno espero que le ha gustado si fue así, compártelo suscríbete chavo ya es un taylor chicos deje sus like o cualquier sugerencia y se me cuida hasta la próxima